¿Para qué? ¿Para qué seguiré si tú ya no me quieres? Pasan noches, no me tocas y me duele Sé, terminó nuestro amor Cuántas madrugadas Esperando, despierto que me hablaras O que al menos con tus labios me tocarás No hay manera de hacerte feliz Mejor dímelo, dime que tú ya no me quieres Dímelo, que estás cansada de mi amor Que te molestó el corazón Mejor dímelo Porque sé que no quieres seguir conmigo Dímelo Porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo ¿Para qué? ¿Para qué seguiré si tú ya no me quieres? Pasan noches, no me tocas y me duele Sé, terminó nuestro amor Cuántas madrugadas Esperando, despierto que me hablaras O que al menos con tus labios me tocarás Mejor dímelo No hay manera de hacerte feliz No hay manera de hacerte feliz ¿Para qué seguir conmigo? No hay manera de hacerte feliz Dímelo Dímelo Porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo 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 Dímelo